Hola mujeres Eibon, soy Julie Giraldo, consultora de imagen y personal shopper. ¿Tienes un espejo de cuerpo entero en tu casa? Si no lo tienes te invito a que lo adquieras. No solamente para que veas si te combina los zapatos con la blusa o con la chaqueta o con los aretes, es para que además hagas una aceptación frente al espejo, para que cuando te veas te sientas linda, te sientas hermosa y puedas salir a la calle a empoderarte. ¿Por qué? Porque así como te sientes es la imagen que vas a proyectar al resto del mundo. Te mando un abracito. Chao.